Música Llévatelo todo, no me dejes nada Los recuerdos duelen, si el amor se va Hay cosas que cambian, amores que vuelven Mas mi amor por ti, ya no volverá Para que reproches, para que palabras Simplemente gracias, y que seas feliz De hoy en adelante, cada quien su vida Ni me conociste, ni te conocí Música Si no tienes ya nada conmigo Que te importa la forma en que me halle No preguntes, si lloro o si río Que te importa que grite o que calle Pues si lloro, mi llanto es muy mío No le pido, lágrimas a nadie Música Para que reproches, para que palabras Simplemente gracias, y que seas feliz Música Si no tienes ya nada conmigo Música Que te importa la forma en que me halle No preguntes, si lloro o si río Que te importa que grite o que calle Pues si lloro, mi llanto es muy mío No le pido, no le pido, lágrimas a nadie Música 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 Música